Los furgones de Chevrolet, una línea completa de modelos para el acarreo eficiente de gran cantidad de carga o de personas. Este es el popular furgón Chevrolet, con modelos de distancia entre ejes corta o larga, grandes por dentro, pero su eficiente longitud total facilita su maniobrabilidad en el tráfico. Las anchas puertas en el costado y atrás ofrecen espacio suficiente para la fácil carga o descarga de cargamentos voluminosos. Distancia entre ejes de 110 pulgadas da cabida hasta 246 pies cúbicos de carga. Para cargas más largas, el Chevrolet con distancia entre ejes de 125 pulgadas ofrece una máxima longitud de carga de 14 pies y medio. Y en lo que respecta a la capacidad de carga, este modelo puede dar cabida hasta 296 pies cúbicos. Espacio para todas estas latas y todavía sobra. Los furgones Chevrolet vienen en tres series para satisfacer las demandas del acarreo de carga. El G10 de media tonelada puede transportar más de una tonelada bruta de carga útil. El modelo G20 de 3 y un cuarto toneladas hasta 2.731 libras y el G30 de una tonelada tiene capacidad hasta de 4.276 libras, más de dos toneladas. Para aplicaciones comerciales especiales se pueden ordenar con equipo instalado por la fábrica, incluyendo una variedad de estantes, sillas y compartimientos de almacenaje. Para más capacidad de carga está el furgón High Cube Van con la misma comodidad y practicidad del compartimiento delantero del furgón Chevrolet y con distancias entre ejes de 125 o 146 pulgadas con carrocería de aluminio o de acero. Con una altura interior de casi 6 pies y medio, un ancho para la carga de casi 7 pies y medio y una longitud máxima de carga de más de 12 pies, el furgón High Cube Van de distancia entre ejes larga puede transportar hasta 576 pies cúbicos de carga. Se ofrecen cuatro estilos de puertas traseras, puertas convencionales engosnadas con una abertura de 38 pulgadas son equipo estándar, o elija entre las puertas opcionales de 60 pulgadas, las puertas engosnadas de 74 pulgadas o la puerta trasera alta opcional. Agregue la opción de las ruedas traseras dobles y los furgones High Cube Chevrolet pueden ser especificados para un peso bruto nominal de hasta 10.000 libras. Para cargas aún más grandes, elija el furgón Step Van de Chevrolet, un furgón de gran acceso, fuerte y espacioso, con carrocería de 10 y medio, 12 y medio o 14 pies y medio de acero o de aluminio. Los furgones Step Van son ideales para el reparto diario con paradas continuas, porque se puede caminar hasta el área de la carga. ¿Cuánto pueden acarrear? Con la carrocería liviana de aluminio de 14 pies y medio, los pesos brutos nominales del furgón Step Van pueden llegar a 14.000 libras, con 717 pies cúbicos de espacio para carga. No todos los furgones Chevrolet son fabricados para transportar carga. Los modelos Sports Van Chevrolet representan una manera eficiente de transportar cómodamente a los pasajeros. El Sport Van G10 tiene una distancia entre ejes de 110 pulgadas y las series G10 20 o 30 con distancia entre ejes de 125. Ambos modelos tienen como equipo estándar butacas de respaldo alto tapizadas en vinilo y un asiento central para tres pasajeros, lo cual da cabida cómodamente a cinco personas. Agregue la opción del segundo asiento convencional y la capacidad aumenta a ocho ocupantes. Agregue un tercer asiento opcional al modelo Sport Van G30 de distancia entre ejes larga y puede transportar a 12 personas cómodamente. Y todavía hay suficiente espacio de carga detrás del último asiento. Todos los asientos de banca se sueltan rápidamente. Para aumentar aún más la buena apariencia y el valor funcional de los modelos Sport Van se ofrecen como opción dos niveles de tapizado. Pide el tapizado intermedio Bonaventure y agregue una parrilla cromada con faros redondos. Elegante identificación, parachoques cromados y ornamentación exterior brillante. Por dentro, asientos tapizados de vinilo custom, paneles de color coordinado en las puertas y en las paredes laterales, estera de color coordinado, cielo raso acoginado y mucho más. Para máximo lujo, el conjunto bóvil del Chevrolet incluye parrilla cromada con faros rectangulares, luces de marcadoras y reflectores especiales, molduras de carrocería y ornamentación exterior brillante. Por dentro, el lujoso tapizado de tejido vinilo custom de los asientos, paneles de guarnición de vinilo, cielo raso aislado de color coordinado, alfombrado de nylon y mucho más. Los furgones Chevrolet de 1982, el Chevrolet, el High Cube, el Step Van y el modelo Sport Van. La respuesta del Chevrolet a las necesidades de América en el transporte de gente o carga. Construidos para las necesidades de hoy y fabricados para durar. Eficiencia de operación Los dividendos se ven en la bomba y en el taller de servicio. Hay muchas razones por las cuales los furgones y modelos Sport Van Chevrolet pueden transportar gente y cargas grandes con impresionante eficiencia de operación. Examine primero los trenes de propulsión. Elija entre el motor estándar de seis cilindros y los dos V8 opcionales. Una transmisión mecánica de tres velocidades estándar, automática de tres velocidades opcional. Y se ofrecen siete relaciones de eje trasero para ajustar la potencia a las demandas del trabajo. El seis cilindros de 4,1 litros es estándar en los furgones y modelos Sport Van de la serie G10 y 20 y se caracteriza por su carburador doble escalonado. Por eso este motor puede combinar alta eficiencia con un alto rendimiento. Para más potencia elija el V8 de 5 litros con control de encendido electrónico. Este es un motor de alta compresión que ofrece sorprendente potencia y aceleración en relación a su tamaño. Con una economía de combustible que compite con la de algunos furgones con motor de seis cilindros. En el estado de California se ofrece un V8 de 5 litros con carburador cuádruple. Para cargas aún más pesadas y para el arrastre de remolques se ofrece el V8 de 5,7 litros en los modelos Sport Van y furgones G30. El embrague convertidor de torsiones equipo estándar con la transmisión automática opcional en los modelos G10 y 20. Este ofrece una unión mecánica directa entre el motor y el tren propulsor a velocidades de crucero. Esto ocurre al alcanzar la velocidad normal en tercera, reduciendo así las RPM del motor. Y naturalmente un motor que no tiene que trabajar tan duro utiliza menos combustible. Eficientes trenes propulsores, carrocería aerodinámica refinada mediante extensas pruebas en el túnel aerodinámico. El aire fluye fácilmente en derredor del vehículo. Los furgones y modelos Sport Van Chevrolet tienen un coeficiente de resistencia al aire como el de muchos de los actuales automóviles rediseñados. Los neumáticos radiales de alta presión que ruedan más fácilmente que los no radiales son estándar en todos los furgones y Sport Van con pesos brutos menores de 8.500 libras. Y los frenos delanteros a disco usan calibres de baja resistencia, haciendo que las ruedas puedan girar más fácilmente. Por debajo del capó hay varias características que demuestran cómo los costos de mantenimiento normal son bajos gracias a la facilidad de los servicios y el uso de componentes de bajo mantenimiento. La batería Delco Freedom 2 es estándar, nunca necesita agua y se determina fácilmente su carga mediante el indicador visible. El Delcotron combina al generador y al regulador de voltaje en una sola unidad compacta transistorizada, reduciendo la cantidad de alambres expuestos. El sistema de encendido de alta energía es estándar, no hace falta reemplazar los platinos o condensadores. Las bujías se cambian cada 30.000 millas bajo condiciones normales. Para un mínimo de tiempo en el taller y para ahorrar en el servicio, los furgones Chevrolet fueron diseñados para que un mecánico pueda verificar fácilmente 27 puntos de mantenimiento debajo del capó. Y además de la garantía limitada de 12 meses o 12.000 millas que es corriente para el nuevo vehículo, los componentes del tren propulsor de los furgones y modelos Sport Van Chevrolet tienen la protección adicional de una garantía limitada que protege la transmisión y el tren propulsor, en vigor por 24 meses o 24.000 millas. Trenes propulsores diseñados para eficiencia, estilo aerodinámico, baja resistencia al rodado, facilidad de mantenimiento, todo parte de la impresionante eficiencia de operación de los furgones y modelos Sport Van Chevrolet. Los furgones Chevrolet muchas veces tienen que trabajar en condiciones muy difíciles, acarreando cargas pesadas, en caminos malos, en elementos que causen corrosión, todo lo cual requiere una construcción fuerte. La fuerte construcción de bastidor carrocería unitaria fue diseñada para cargas grandes y pesadas. Los fuertes largueros de acero y los travesaños forman un bastidor integral, el cual está soldado al piso adelante y atrás formando una carrocería fuerte. Para rigidez estructural, los arcos del techo y los miembros laterales de acero forman el marco para el techo y los costados de una pieza, una unidad muy fuerte. Los furgones y los modelos Sport Van tienen suspensiones delanteras y traseras muy fuertes, suavizan la marcha y aíslan las sacudidas del camino. El principal apoyo de la suspensión delantera independiente totalmente ajustable del Chevrolet es una viga rígida y masiva de acero. Los brazos de control de acero están conectados en cada extremo. Un muelle en espiral sin fricción en cada rueda está adaptado por computadora al peso bruto del vehículo. Las características sobresalientes de este diseño es que los brazos de control pueden moverse hacia arriba y abajo. Esto permite que una de las ruedas absorba la sacudida sin transferirla a la otra rueda. El diseño geométrico de los brazos de control también ayuda a que la rueda gire verticalmente, evitando así desgaste innecesario del neumático. Una fuerte suspensión delantera, suave, y dado que la operación prolongada en caminos mal pavimentados es un gran castigo, puede ajustarse fácilmente a la convergencia, el camber y el caster de la suspensión delantera. Atrás, la suspensión de hojas múltiples se ajusta automáticamente a las variadas condiciones de carga y camino. Solo se usan algunas de las hojas cuando se transportan pocos pasajeros, una carga liviana, frágil o sin carga alguna, resultando en una marcha suave con cargas pesadas. Automáticamente entran a funcionar las hojas más fuertes de los muelles para dar sostén más firme. Esta misma acción progresiva de los muelles también ayuda a absorber los impactos de los caminos irregulares y otras sacudidas inesperadas. Las sales para derretir la nieve y los demás elementos corrosivos siempre se iban comiendo el valor de un camión. Durante los últimos años se lograron grandes mejoras en los tratamientos anticorrosivos de los furgones y modelos Sportband Chevrolet. Estas mejoras empiezan con el mayor uso de aceros especiales en áreas especialmente vulnerables. Se usa acero galvanizado en áreas tales como los zócalos internos y externos de la carrocería, los paneles externos de las puertas traseras, los pasarruedas y los paneles de relleno de la parrilla. En áreas tales como los paneles externos de las puertas y los costados de la carrocería se usa sincrometal, un acero que tiene imprimador de zinc horneado en su superficie, y los gosnes de las puertas son de acero revestido de zinc. Para ilustrar la eficacia anticorrosiva del acero especialmente tratado, se rociaron con sal durante 24 horas estas piezas de sincrometal y de acero no tratado. Compare la diferencia. El acero sin tratar ya muestra señales de rumbre. No es así con el sincrometal. Para aún mayor protección, cada furgón y modelo Sport Van Chevrolet es sumergido en un baño de imprimador especial, debido a que la carrocería tiene una carga positiva y el imprimador tiene carga negativa. La pintura es magnéticamente atraída al metal para buena adherencia y aplicación en costuras y esquinas de difícil acceso. Después de haber sido horneada la pintura de esmalte acrílico, se rocía con un preservativo de cera de aluminio en las áreas críticas tales como en la parte baja de la carrocería. Fuerte construcción unitaria, suspensión fuerte, atención a los detalles para combatir corrosión, todo forma parte del valor en el diseño y la construcción de un furgón Chevrolet y del Sport Van, altamente integrado para mantener su buena apariencia. Gran espaciosidad, asientos cómodos para 12 pasajeros, una marcha impresionantemente suave. Tres buenas razones por las que el Sport Van Chevrolet es tan popular, tanto para negocios como uso personal. El confort del Sport Van empieza con sus puertas. Son tan grandes que al entrar y salir es sumamente fácil. Y los prácticos peldaños facilitan la entrada. Adentro hay espacio suficiente para sentarse con comodidad. Las butacas giratorias reclinables opcionales dan una medida adicional de confort para dormir o descansar. Para el conductor, el Sport Van ofrece la misma conveniencia para su conducción. El asiento ofrece una excelente visión del camino. Todos los instrumentos y controles están a fácil alcance. El nuevo interruptor de función múltiple hace que el control de los faros, las señales de dirección y los limpia-lava-parabrisas sean de fácil alcance. Con solo el toque de un dedo, se traban y destraban todas las puertas. También se puede obtener ventanas delanteras eléctricas. Para mayor conveniencia, pide el volante de dirección inclinable opcional para seis posiciones diferentes, aún mientras se está conduciendo. La extensión del tablero del instrumento del Sport Van también aumenta el confort. Sostiene las bebidas, una práctica bandeja y un compartimiento para efectos. Se ofrece una amplia gama de opciones sonoras, incluyendo estéreo AM-FM con tocasintas y altavoces adelante y atrás. Otra razón por la cual el Sport Van es tan cómodo por dentro es porque por fuera está la famosa suspensión delantera independiente de viga maciza que suaviza las irregularidades del camino antes de que lleguen los pasajeros. Atrás, la suspensión de hojas múltiples de dos etapas se ajusta automáticamente a las cargas y sacudidas. Lo que hace el Sport Van tan práctico para la familia y el trabajo es la gran espaciosidad y comodidad para las personas, junto con la versatilidad de poder acarrear también considerable carga. Y para mayor versatilidad y confort, el asiento trasero opcional se convierte en una cama. El Sport Van Chevrolet de 1982, espaciosidad y confort para viajes placenteros durante los años 80. Chevy Love, de tamaño eficiente, un vehículo utilitario liviano para trabajos recios, de estilo elegante y gran maniobrabilidad. Ahora ofrece el tipo de potencia que es popular. Sí, para la serie 12 el diésel es ahora estándar en el Love con tracción de dos ruedas junto con una transmisión manual de cinco velocidades para ahorrar dinero en combustible. También son estándar una cantidad de características funcionales. Su estilo aerodinámico incluye una rejilla con faros rectangulares y un paragolpes delantero cromado. Son estándar los neumáticos radiales con taparruedas brillantes y los espejos exteriores dobles cromados. Convenientes sujetadores de la carga están dentro de la caja para mantener una apariencia exterior lisa. La resia con puerta trasera de dos paredes se abre y cierra fácilmente con una mano. El modelo de tracción en dos ruedas Love está disponible en dos largos de caja. La de seis pies con distancia entre ruedas de 102 pulgadas que se muestra aquí carga hasta 1185 libras de carga útil bruta. El modelo Love con distancia entre ruedas de 119 pulgadas tiene una caja de siete pies y medio, la más larga de cualquier pick-up pequeño. También transporta la carga útil bruta estándar más pesada, 1690 libras, lo suficiente para llevar a un conductor y todos estos ladrillos, o todo este cemento, o toda esta madera. Una parte importante del valor estándar del Love que lo hace tan placentero es la suspensión delantera independiente con barra de torsión. Suaviza las sacudidas antes que le lleguen a los pasajeros. La suspensión trasera del Love tiene muelles con bujes de caucho de dos etapas que se ajustan automáticamente a las diferentes cargas. Por dentro, valor estándar como asiento de banco de vinilo, que se pliega fácilmente hacia adelante para obtener acceso al área de almacenaje que mantiene ocultos a los efectos. Una guantera con cerradura es estándar. Un tablero de instrumentos elegante con instrumentos fáciles de leer. Los controles son muy convenientes, como este interruptor de varias funciones montado en la columna que controla el atenuador de los faros, las señales de dirección los limpia y lava para brisas. Desempañadores de ventanas laterales son estándar. Para mayor estilo y lujo, elija el tapizado micado, que incluye un asiento de banco de tela, alfombrado de pared a pared, volante de dirección de lujo y perillas de cambios de lujo. También están disponibles con el tapizado micado, cómodas butacas de respaldo alto. Una de las muchas opciones disponibles es el acondicionamiento de aire para adaptar el loft a necesidades específicas. También está disponible una selección de radios AM o AM FM, ventana trasera deslizante, un paragolpes trasero con escalón ya sea pintado o cromado, protectores cromados de paragolpes delantero y taparruedas elegantes. El loft con tracción en dos ruedas y motor diésel. El pick-up de placentera conducción con gran economía de combustible. El Chevy Love 4x4 tracciona cuatro ruedas de tamaño eficiente que ofrece el motor a gasolina estándar de 1,8 litros o el diésel opcional de 2,2 litros. Es la manera de hacer el trabajo o divertirse con mucha tracción, ahorrando combustible. El Love 4x4 ofrece mucho valor por su costo, comenzando con su sistema de tracción en cuatro ruedas temporaria. Con los cubos delanteros manuales trabados, la caja de transferencia de dos velocidades en cuatro alta, hay gran tracción para la mayoría de las condiciones que requieren la tracción en cuatro ruedas. Cambia a cuatro baja con su reducción del 1,87 a 1. Duplica el par de torsión para conducción en el fango, arena o nieve o para subir cuestas empinadas. El Love 4x4 también es de tamaño eficiente y debido a su pequeño círculo de viraje puede pasar por lugares estrechos donde los 4x4 más grandes no pueden ir. Para una apariencia deportiva están disponibles calcomanías gráficas de la tracción en cuatro ruedas del Love. El Love ofrece una baja altura y un despejo impresionante de 7 pulgadas y medio del suelo. También son estándar protectores del radiador, de la caja de transferencia y del tanque de combustible para mayor protección en condiciones fuera de la carretera. Adelante, la suspensión delantera tiene brazos de control superior e inferior independientes y muelle de barra de torsión para que las ruedas sean independientes, suavizando así la marcha. También son estándar los amortiguadores de doble acción y una barra estabilizadora delantera. Destrabe los cubos delanteros, cambia dos alta y las ruedas delanteras giran libremente en tracción en dos ruedas sin girar el eje delantero, el diferencial o el árbol propulsor. Esto reduce el desgaste innecesario del eje delantero y aumenta la eficiencia al conducir en la carretera. El Love 4x4 está disponible con motor a gasolina o diésel, es económico con cualquiera de los dos motores, repleto de valores estándar. El Chevy Love con motor diésel es la solución de los frecuentes viajes a la bomba de combustible y de los altos gastos de operación. Para ser más específico acerca de la deficiencia de combustible del diésel, este motor tiene una cilindrada de 2,2 litros con una relación de compresión relativamente alta de casi 22 a 1 y una potencia HP neta de 58 y 93 libras-pie de torsión. Y como todos los motores diésel no hay bujías ni condensador o contactos que deben ser reemplazados. Aquí se ve cómo funciona el diésel 2,2 litros. Hay un cilindro, un pistón, una válvula de admisión y una válvula de escape. La cámara de precombustión está en la culata del cilindro, un inyector de combustible y un tapón encendedor eléctrico. No hay bujía porque el diésel efectúa el encendido por compresión en vez de una chispa. En la carrera de admisión se abre la válvula de admisión. El pistón se mueve hacia abajo y aspira solo aire en el cilindro, no combustible y aire como lo hace un motor a gasolina. Durante la compresión se cierra la válvula de admisión. El pistón se mueve hacia arriba y comprime el aire a una relación de casi 22 a 1 o más de dos veces y media de la de un motor a gasolina típico. La presión comprime el aire, el cual se calienta lo suficiente para encender el combustible diésel. Y al final de la carrera de compresión, el inyector rocía una cantidad precisa de combustible en la cámara de precombustión. El aire caliente comprimido causa el encendido y el proceso de combustión es ayudado por el diseño de la cámara que provee un movimiento giratorio al expandir los gases que son forzados dentro de la cámara de combustión en donde se termina el proceso. Con esto la carrera de potencia comienza. Los gases empujan el pistón hacia abajo proporcionando potencia al tren propulsor. Finalmente en la carrera de escape se abre la válvula de escape. El pistón se mueve hacia arriba, lo que expulsa los gases de escape. La válvula se cierra y el ciclo vuelve a comenzar. Es fácil arrancar un motor diésel. Cuando el motor está caliente es igual que un motor a gasolina. Sin embargo, si se gira el encendido y el motor no está a la temperatura debida, se encenderá el indicador del tapón de encendido en el tablero de instrumentos. Mientras la luz está encendida, este tapón calienta rápidamente la cámara de precombustión. Este sistema de encendido rápido del LOF toma solamente 3 segundos y medio para calentar la cámara para la combustión. Cuando se apaga la luz del tapón encendedor, se gira simplemente la llave y se arranca el motor. Un calentador del bloque del motor es estándar para ayuda durante tiempo muy frío. Se debe usar cuando las temperaturas sean de 10 grados bajo 0 Fahrenheit o más bajas. Funciona simplemente enchufándolo en una conexión de 110 voltios. Para ayudar a proteger el motor contra el agua en el sistema de combustible, el LOF Diesel tiene debajo del capó un separador de agua en el filtro del combustible. Se debe drenar el agua del separador cuando se enciende la luz indicadora del filtro durante la operación normal. Esto se hace aflojando el tapón de drenaje del separador y moviendo hacia arriba y abajo la bomba manual alrededor de 10 veces. Después de haber vaciado el agua, se debe apretar el tapón y mover varias veces la bomba para volver a imprimar el sistema con combustible. El manual del propietario le ofrece más instrucciones específicas. Se recomienda el combustible diésel número 2 a temperaturas mayores de 20 grados Fahrenheit. En tiempo frío, se recomienda el combustible número 2 para invierno. Si no está disponible en su área, se puede usar el combustible número 1. Para máxima eficiencia del LOF Diesel, el de tracción a dos ruedas está equipado con una transmisión manual de 5 velocidades con sobremarcha y una relación de eje trasero de 3.73 a 1. El diésel de tracción en cuatro ruedas está equipado con transmisión manual de cuatro velocidades, caja de transferencia de dos velocidades y una relación del eje trasero de 4.10 a 1, ya sea el modelo de tracción en dos ruedas o el de cuatro ruedas. El Chevy Loft con motor diésel es la elección acertada para ahorrar dinero en combustible con un pick-up de Chevrolet. Recio, trabajador y placentero.